Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia trayéndole a usted una nueva edición de esto le podemos decir una tertulia porque vamos a estar charlando y vamos a estar hablando de muchas de las cosas que a mí me interesan. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es muy delicado porque muchos van a pensar de que alguien dijo que ya es lo que voy a hablar, es lo que me va a llevar el liberalismo. Ahora, mi pregunta de arranque sería ¿cómo me va a llevar al liberalismo lo que voy a hablar ahora? Siendo de que voy a afirmar, afirmando la credibilidad de las escrituras, de las escrituras como la entendían los primeros cristianos. Muchos parece que viven con una fantasía de que la Biblia les cayó del cielo y ya venía así, ya le venía la Biblia. Muchos piensan que ya venía ya encuadernada con todo esto. No, la Biblia no nos cayó así, mis hermanos. La Biblia, ya para el tiempo del Nuevo Testamento, del judaísmo del Segundo Templo, ya había un cuerpo canónico que se tomaba en cuenta, pero no necesariamente ese cuerpo canónico era aceptado por todos. Por ejemplo, los de Qumran, ellos tenían la Septuaginta a veces y también tenían otros libros, pero era muy fluido el tema del canon en el primer siglo. Y lo vamos a ver ayer que hice el video, o anterior que hice el video ahora, sí, al taller, que hice el video, podemos ver cómo es fluido que las personas como Judas y Pedro hacen, citan al Testamento de Moisés, citan a Primera de Enoch, citan a libros extra, extra, extra bíblicos para nosotros. Así que muchos de nosotros pensamos o trabajamos bajo la categoría de que ya todo, que ya el primer siglo ya estaba todo hecho como ahora lo tenemos en el siglo XXI. Y desgraciadamente, no, la iglesia seguía luchando para entender lo que el Señor nos dio en sus evangelios. Y lo más interesante es esto de que fue hasta el segundo siglo con cuando Marción, el primer archihereje de la iglesia cristiana, cuando Marción tomó el evangelio de Lucas y tomó unas cuantas cartas de Pablo y las limpió para no dejar ningún rastro del Antiguo Testamento. Y fue cuando ahí la iglesia, ya después del año 50 en adelante, del año 150 en adelante, es cuando la iglesia, ellos hicieron todo lo posible para así tener un canon, porque ya tenían el canon, el que inventó acerca, y eso es lo tremendo de la historia de la iglesia. Y esto lo puede leer en Justo González, lo puede leer en cualquier otra historia de la iglesia, más que todo que hablen en los primeros siglos. Que el que inventó el canon cristiano no fue un cristiano, fue Marción, un hereje. Y nosotros como cristianos reaccionamos en contra de eso. Y así empezamos entonces a poner el canon del Nuevo Testamento. Teníamos el Antiguo Testamento y teníamos las cartas, teníamos los evangelios, que los que los teníamos como autoritativos, pero fue ahí que dijimos que no, como una respuesta a Marción, no, el canon de Marción está errado, el canon de Marción había sido tergiversado porque había sido, tenía tendencias gnósticas, por lo tanto, el cristianismo, no la iglesia católica romana, como ellos dicen, sino que el cristianismo tomó la decisión de hacer un canon. Ahora, el problema es este de que lo que voy a hablar hoy anoche para mí es de que muchos al oír quizás de que en el primer siglo no se consideraba lo que escribía Pablo palabra de Dios, como lo consideramos ahora, lo podemos ver bien claro en su intercambio de cartas, por ejemplo, con los corintios. Era un pleito que tenía Pablo en segundo de Corintios. Podemos ver cómo ellos dicen, ah, las cartas son duras. Ellos no piensan que Pablo era una persona que está escribiendo palabras de Dios. Ellos no pensaban eso. Las cartas son duras, decía, pero su presencia es despreciable. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, Pablo mismo, la evidencia interna de la Biblia nos muestra de que en la iglesia naciente ellos no pensaban o no creían de que estaban escribiendo escritura. Eso viene como después, ya en el segundo siglo, como lo acabo de decir, una meditación de las personas, de los cristianos que necesitamos un texto autoritativo. Entonces, esto de que voy a hablar hoy anoche, tengo años de querer hablarlo y no lo he hablado porque yo sé que es prácticamente echarme encima o darle carne de cañón a todos mis aquellos que yo no les caigo bien. ¿Por qué van a decir, Luis Joven no cree que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es de que en el desarrollo de la iglesia primitiva, al menos hasta por el año ochenta, muchos de los escritos que tenemos nosotros no eran considerados palabra de Dios, pero sí eran de mucha autoridad dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Luis Joven. Y que después se llegó a entender de que los escritos de Pablo, los evangelios, eran palabra de Dios, en contrario a lo que los gnósticos estaban queriendo pasarnos por palabra de Dios. O sea, que el canon cristiano fue más bien una reacción en contra de los herejes. No fue algo que, como les digo, que estos hermanos piensan que cayó la Biblia. Aquí la tenemos. No, vamos a ver de que yo no creo de que Pablo, de que Pedro tenía o sabía todas las cartas paulinas. Una cosa que me llama la atención de que estaba leyendo yo, no a San Clemente, sino que a otra persona estaba leyendo. Quiero ver si lo puedo encontrar de nuevo. No, no era Clemente, era otro padre de la iglesia. Y ahorita no lo tengo aquí porque estaba en un libro. Mejor dicho, lo puedo buscar rápidamente acá. Lo que dice, lo que cita de nuevo este escritor. Este escritor, yo creo que lo van a ver al revés, pero Peter H. Davids. Este escrito, la carta de Pedro, uno de los comentarios que he usado. Dice que en Ignacio, Ignacio, Ignacio le escribió a los Efesios y Ignacio de los Efesios dice esto. Le dice a los Efesios en el capítulo 12, versículo 2 de su carta, le dice. ¿Quién? Refiriéndose a Pablo, quien en todas sus epístolas hace mención de ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuáles epístolas? Porque en Efesios, solo tenemos Efesios. Y yo no veo en Romanos que hace mención de los Efesios. Yo no veo en Corintios que hace mención de los Efesios. Yo no veo en Timoteo que hace mención de los Efesios. Bueno, ahí está escribiéndole a Timoteo que está en Efesios. Pero yo no veo en las otras cartas en Filemón. Yo no veo que dice que dice de que está en Efesios. Sí, Ireneo dice ta Biblia. Pero Ireneo, una vez más, Franco, los que están leyendo. Eso es después del primer siglo. Estamos hablando. Yo me estoy encajando en este momento. En el primer siglo. No en el segundo, tercero, cuarto siglo. En el primer siglo. Entonces, eso es lo difícil de muchos de entender. De que se salta muy rápido a usar a Ireneo. Mientras que Ireneo ya está en el primer siglo. Donde ya están todas las cartas escritas. Donde ya el pensamiento cristiano ya desarrolló. Donde ya la sinagoga y la iglesia se han separado. Entonces, tenemos. Hay otro ambiente. Pero en fin. Quisiera comenzar entonces. Leyendo lo que algunos personajes dicen. Algunos comentaristas. Michael Green de Tindale New Testament Commentary en 1987. Escribe esto. Da dos opciones. Dice. La primera. Definitivamente. Vamos a leer primero esto también. Porque tenemos que leer primero lo que vamos a hablar. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículo. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas del 16 al 17. Así mismo en todas sus cartas. Habla de ellas de esto. Y de que está hablando acerca. Está hablando acerca de la. De la venida del Señor. Si usted sigue. Si usted sigue. Lo que está hablando. Pedro. En segundo de Pedro. Capítulo 3. Él está hablando acerca de la venida del Señor. Primero. Dice. Cómo. 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 Cómo va a acabar el mundo. Cuando ven el Señor. Después habla con más detalle de la. De la venida del Señor. Y dice el 14. Por tanto, amados. Puesto que aguardáis estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él. En paz, sin mancha, irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor. Como salvación. Tal como os escribió. Os escribió también nuestro amado. Hermano Pablo. ¿A quién les escribió Pablo aquí? Y aquí es donde empezamos a hacer lo que dije. Tenemos que ver la evidencia interna. En primera de Pedro. Vemos a quién. Quienes son los recipientes de esto. Dice a los. Pablo apóstol de Jesucristo. Pedro. Primera de Pedro. Uno. Uno. Pedro apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersación. En el Ponto. Galacia. Capadocia. Asia. Vitinia. Elegido según el previo conocimiento de Dios. Padre. Palabra Santificadora. El Espíritu. Palabra de Jesucristo. Ser rociado por. Con su sangre. Que la gracia y la paz. O sea. O sea. Está describiéndole a personas de. Turquía. Lo que ahora nosotros conocemos Turquía. Y la única iglesia que podemos decir. De que. De que. De que aquí está mencionada. Es en Galacia. Aunque. Aunque. Aunque Capadocia también puede entrar ahí. Entonces. Dice. Y considerar el 3. Según de Pedro 3.15. Y considerar la paciencia de nuestro Señor. Como. Como salvación tal. Como se escribió también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo. En todas sus cartas. Habla. En ellas de esto. De que. De la segunda venida del Señor. Pero. No. En todas las cartas. Habla. De la segunda venida del Señor. Entonces. Ya. Acá. Al escribir. A nosotros. Que tenemos. Ya. Todas las cartas. Y a veces. Y no tenemos todas las cartas de Pablo. Porque como vamos a ver después. Hay cartas que no las tenemos de él. Pero las que tenemos. Y las que conocemos. Las 13 cartas que tenemos. Que están. Que. Usualmente son atribuidas a Pablo. Aunque. Aunque muchos ponen. En duda. De que. De que. Seis de ellas no son. Pero. Nosotros. Tomemosla como que si son. Dice. Pero si reconoce la autoridad. De los escritos de Pablo. Pero no estaba pensando. En escritos canónicos. Exacto. Eso. Eso es lo que. Eso es lo que está pasando. Está. Apelando a Pablo. Estamos viendo que está apelando a Pablo. Dice. Asimismo. En todas sus cartas. Habla de ellas de esto. No en todas sus cartas. O sea que. Desde aquí ya podemos ver. De que. De que. Pedro está usando. Está trabajando. Con una. Con un determinado. Corpus Paulinus. Con un determinado. Cuerpo de cartas paulinas. De las cuales. Nosotros. Tenemos. Más cartas. No está usando todas esas cartas. Todas las cartas paulinas. Dice. Así mismo. En todas sus cartas. Habla en ellas de esto. En las cuales. En las cuales. Hay algunas cosas difíciles de entender. Que los ignorantes e inestables. Tuercen. Y esta palabra torcer. Es la única vez que sale aquí. En el griego. En el griego bílico. Como también. Tuercen. El resto. De las escrituras. Para su propia perdición. Yo lo que lo aquí es esto. Habla de cartas. Y habla de escritura. Si hubiera querido decir. Pedro. Que las cartas. Para que. A este. El grado de la iglesia. Las cartas de Pedro. De Pablo. Son consideradas escrituras. No hubiera hecho cartas. Pero si. Dijo. Eso. Pero en fin. Así mismo. En todas sus cartas. Habla. Habla en ellas de esto. En las cuales. Hay algunas cosas difíciles de entender. Cuáles. Todas cartas. No tenemos. No tenemos eso. Y. En muchos. Comentaristas. Se preguntan. De cuántas cartas. Está trabajando. Entonces. Pedro. Para llegar a sus conclusiones. Una cosa. Que cuando yo hago la lectura. De segundo de Pedro. En estos dos versículos. Pedro. Habla. Hablado de muchas cosas. Hablado de. 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 De los falsos profetas. Hablado de todo esto. Y no. Ha. Hecho. Énfasis. De Pablo. Y al final. Se recuerda. De que Pablo. También ha escrito. Estas cosas. Así. Así. Cuando uno está leyendo. El texto. Uno tiene que ver. Meterse. Y eso es lo que. Y eso es parte del exégesis. De la interpretación. De la interpretación teológica. ¿Por qué de repente? De repente. Está hablando de la paciencia. Dice. Y dice el 15. Y considera la paciencia. De nuestro señor Jesús. Como salvación. Tal como. Tal como escribió. También nuestro amado. A nuestro amado. Amado Pablo. Y dice. Nuestro amado. Amado Pablo. Se recuerda lo que pasó en Gálatas. Y aquí es donde uno está tratando. De reconstruir la historia. Detrás del texto. Esto es algo que yo quisiera. Que ustedes. Pudieran desarrollar. ¿Qué pasó en Gálatas? En Gálatas. Pablo le dijo a Pedro. Hipócrita. Entonces. Ahora Pedro. Está usando. Un lenguaje. Y recordemos. Que esta carta. Que está escribiéndole. A los Gálatas. Y ahora. Sale Pedro. Llamando. Escribiéndole. También. Enumerando. El número. De sus. De sus recipientes. Entre ellos. Están los de Gálatas. En la de Galacia. Y él. ¿Qué dice? ¿Qué le dice a esas personas? Y esta carta. Por lo visto. Es una carta circular. Iba a llegar a Galacia. Y dice. Tal como se escribió. También. Nuestro amado hermano Pablo. Pero en Gálatas. No eran tan amados. Que digamos. Uno. Uno le dijo. Hipócrita al otro. Por no comer. Por extraerse del comer. Con los gentiles. Entonces. Estamos tratando. De reconstruir. También. Históricamente. Lo que está pasando. En el texto. Según la sabiduría. Que le fue dada. Así mismo. En todas sus cartas. Y una vez más. Vuelvo a repetir. Cuáles. No sabemos cuáles. Habla de ellas. De esto. No en todas. Habla acerca de la escatología. En las cuales. Hay algunas cosas. Difíciles de entender. No dice. Cuáles son las cosas. Difíciles de entender. Que los ignorantes inestables. Que esto les viene tirando. Ya que rato. Pedro. Tuercen. Como también tuercen. El resto de las escrituras. Para su propia perdición. Bueno. Definitivamente. Dice Green. Se refiere. Al antiguo testamento. Y no está hablando Green. Michael Green. No es ningún liberal. Sino que. Es una persona. Es el que escribió. El evangelismo. En la iglesia primitiva. O sea. Que este hombre. Está hablando. Sabe mucho. Acerca de. De la. De la historia. Iglesia. De. Naciente. En la sinagoga. Se leía. Se leía la ley. Y vamos a ver eso después. Lo bueno. Lo voy a decir ahorita. La ley. Se leía. En. En la sinagoga. Se leía la ley. La ley. Usted lo puede leer eso. En hechos trece quince. En hechos trece quince. Voy a leer algunas cosas. Algunas otras cosas. No. Hechos trece quince. Dice. De la siguiente manera. Hechos trece quince. Dice. Sí. Después de la lectura de la ley. Y los profetas. Los oficiales de la sinagoga. Les mandaron a decir. Hermanos. Si tenés alguna palabra. De exhortación. Para el pueblo. Habrá. O sea que. Después de la lectura de la ley. Y los profetas. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? ¿Qué es lo que estoy tratando de estar haciendo aquí? Le estoy tratando de que usted vea. Querido oyente. Querido. Que está viendo ahorita. Reconstruir el texto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se leía? Después vamos a ver qué es lo que se leía en la iglesia también. Dice. En la iglesia también. Un escrito apostólico. Se podría leer. Y aquí. Lo vamos a ver. qué es lo que se leía en la iglesia en la iglesia se leían los salmos en 1 Corintios 14-26 usted va a poder ver eso en Efesios 5-19 también 1 Corintios 14-26 Efesios 5-19 Colosés 3-16 y 4-16 usted va a ver cómo es que es lo que se leía el orden del culto cristiano y 1 Timoteo 4-13 ahí se habla de que se tiene que que le dice Pablo a Timoteo que se ponga bueno que esté leyendo la palabra entonces se leía la palabra y como ellos eran judíos entonces como leía la palabra leían la ley, los profetas leían un salmo y en Colosenses 4-16 vemos que también se leía las cartas apostólicas vamos a leer eso primera de bueno primera Colosenses Colosenses 3-16 dice cuando esta carta se haya leído entre vosotros haced leer también en la iglesia la iglesia de los laodicenses y vosotros por la por vuestra parte lee la carta que viene de la odisea o sea que él escribió a los de la odisea carta que no tenemos carta que no tenemos él escribió a ellos y por lo tanto le dice que la lean entonces no tenemos todas las cartas paulinas la otra el otro texto de que donde 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 hay otras cartas está en 1 Corintios 5-9 cuando les recuerda a los corintios les escribí tal cosa que les escribí que no se juntaran con los con los con los mundanos por ejemplo lo vuelvo para farasear pero no me no quise decir que se juntaran con la gente que está fuera de la iglesia sino que los que están adentro los que dicen ser hermanos y viven desenfrenadamente en pecado entonces Pablo escribe una carta que esa fue la verdadera primera de Corintios y los primeros y los de Corintios le regresaron a decir hey no entendemos lo que dijiste entonces Pablo de nuevo les dice hey ok voy a escribir lo que ahora conocemos como primera de Corintios en sí es segunda de Corintios entonces todo esto tenemos que ver y tomar en cuenta cuando estamos viendo y lo tremendo es esto una vez más palabra de Dios ellos no los primeros Corintios no entendían ellos simplemente era una carta para ellos era una carta que tenía autoridad por ser el apóstol entonces hay cartas que tenemos de Pablo que no tenemos de Pablo también hay cartas que son falsificadas que Pablo hace mención en segunda de Tesalonicenses 2 2 segunda de Tesalonicenses 2 2 dice así vamos a ir vamos a ir que traíles grandes segunda de Tesalonicenses 2 2 dice así no se no se ha sacudido fácilmente de vuestro modo de pensar ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado así que hay había gente ya en los tiempos de Pablo que falsificaban las cartas para qué para por la autoridad no porque ellos decían están falsificando la palabra de Dios no están están usurpando la autoridad apostólica eso es lo que está pasando dice dice Green dice los escritos los escritos se estimaban pero no se consideraban escritura aún y esto lo acabo yo de yo de creo que lo acabo de explicar con la evidencia interna o sea lo que la Biblia dice de sí misma no es que el hijo verse está inventando algo ellos ellos recibían cartas mandaban de vuelta a preguntar tenemos cartas perdidas que no sabemos dónde está no tenemos la odisea no tenemos la primera verdadera de Corintio no la tenemos también no tenemos las cartas que dice Ignacio que dice que en todas las cartas habla de los efesios no tenemos todas esas cartas pero hubo un canon ya en el segundo siglo que se aceptó bueno la otra la otra opción que habla Green dice puede incluir los escritos de Pablo como escritos pero este término no era exclusivo al antiguo testamento y Santiago 4 5 es 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 un texto que puse ese día yo y que y que a mí me me llamó la atención porque como que si nadie se ha fijado de esto en Santiago 4 5 dice esto o pensáis que la escritura dice en vano él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros esto no está esto no está en ningún texto no está en el antiguo testamento no está en el nuevo testamento se recuerdan cuando usted cuando dice cuando dice Pablo en hechos es necesario que por muchas tribulaciones heredemos en los cielos pero él dijo como dijo nuestro señor o sea que eso no está en los evangelios pero si era un dicho del señor Jesús que se había mantenido en el vocabulario de los primeros creyentes porque no había el evangelio escrito en esos tiempos entonces palabra de Dios o las enseñanz de Jesús todo esto la iglesia estaba creciendo y aún Santiago cita 4 5 un texto del cual no tenemos idea de dónde está sacando y él dice no pensás que la escritura dice y aquí José Daniel me dijo de que bueno que él no estaba de acuerdo conmigo con respecto a él considera que Pablo que esto que está hablando de Pablo que las cartas de Pablo son palabra de Dios para ellos pero habían otras otras fuentes que eran palabra de Dios para ellos también porque si vamos a ocupar el término escritura para definir cuál es la palabra de Dios entonces yo quisiera José Daniel preguntarte qué escritura está citando Santiago en Santiago 4 5 una vez más o pensáis que la escritura dicen bueno él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros dónde está eso encontrar eso vamos a ver qué pasa sería algo bien interesante porque hasta el día de hoy nadie sabe nadie sabe lo que está citando el Santiago bueno puede incluir los escritos de Pablo como escrituras pero este término no era exclusivo al Antiguo Testamento como lo vemos en Santiago 4 5 en primera y Clemente 23 3 se cree que se le designa escritura aquellos escritos que por el tiempo se les respetaba con autoridad un ejemplo es primera Timoteo 5 18 donde se cita a Deuteronomio 25 4 y Lucas 10 7 exacto le voy a dar un 10 aquí como estamos estoy en Facebook Live para aquellos que lo van a ver en el YouTube y aquellos que lo van a ver y lo van a oír en el audio estoy en Facebook Live así que hay gente que está interactuando conmigo no he leído algunos comentarios porque quiero seguir esto porque no me quiero ir a acostar tan noche así que aquí estoy explicando esto bueno bueno y sigo y no voy a contestar todas las preguntas porque hay muchas preguntas que me están haciendo aquí que no van al tema no van al tema como por ejemplo ahorita que crees tú sobre lo de Santiago lo acabo de decir que yo no sé yo no sé que yo no sé que está citando Santiago yo no sé yo no sé nada o sea de dónde venía esa cita según tú yo no sé nadie sabe de tener que nadie absolutamente en la academia en toda la historia iglesia bueno quizás ellos si sabían pero nadie sabe que está citando eso es lo que estoy diciendo que nadie sabe de dónde están sacando esto así que por eso por eso decir que en todas en todos lados en todos lados donde en todos lados donde dice la escritura se refiere a algo de que ya está escrito no en Santiago 4 5 y esto no viene al caso también pero algunos casos en hebreos que citan y no sabemos de dónde está sacando y no voy a dar ahorita los ejemplos porque ahorita no los tengo ahorita en frente de mí pero en hebreos también el autor de los hebreos que no sabemos quién es cita bastantes cosas que en los manuscritos no sabemos por qué dice eso el manuscrito y de dónde lo sacó quién sabe yo tampoco pero cree crees que sería una tradición o una carta perdida yo no sé yo no sé cuando yo no sé yo no sé me quieres preguntar algo franco yo no sé yo no sé nada yo no sé de esto simplemente estoy diciendo yo no sé dónde sacaron esto y nadie se atreve a decir de dónde por qué porque eso es especular y especular puede especular si puede decir ah puede ser una tradición puede ser una carta perdida pero yo no sé lo más sincero decirle que no se sabe bueno Pedro Pedro Zavala tiene tiene los pantalones bien puestos y dice que él es que es tradición oral así que bueno pero una cosa bien interesante en la Biblia de las Américas estuve yo revisando antes como aquí como quise decir se cita que se llegó a tener en mucho estima la lo dicho o escrito o bueno dice o lo voy a leer de vuelta puede incluir los escritos de Pablo como escritos pero este término no es exclusivo al antiguo sustamento como leímos Santiago 4 5 primera y Clemente 23 3 también toca eso se cree que se le designa escritura a aquellos escritos que por el tiempo se les respeta con autoridad un ejemplo está en primera Timoteo 5 18 donde se cita deuteronomio 25 4 y luego se dice lo que nosotros tenemos ahora de Lucas 17 que también sale en Mateo una cosa bien interesante es esto 5 18 y aquí una vez más hagamos ejercicio viendo la 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 lo interno del texto dice así 5 18 porque la escritura dice no pondrás bozal al huay que trilla en la en la Biblia de las Américas todo esto está en mayúscula pero interesantemente lo pone el próximo parte en minúscula y el obrero es digno de su salario porque hace esto la Biblia de las Américas no lo hace no me fijé que lo haga otra Biblia pero porque porque la Biblia de las Américas ya está interpretando algo Gordon Fee en su yo sé que el comentario de Gordon Fee de las pastorales está en español así que les refiero a ustedes que vean esto el libro de Green estoy leyendo es el Michael Green según de Judas pero está en inglés según de Judas y no según de Judas según de Pedro y según de Pedro y Judas del Tindio en el Testamento en el Comentario en 1987 porque la escritura dice no pondrá bozal al huay que trilla que es de Deuteronó 25 4 pero después pone todo en minúscula dice y el obrero es digno de su salario y dice la gente es que ahí está citando Pablo o el escritor porque es una primera de Timoteo una de las cartas discutidas aunque yo creo que si viene de Pablo pero en fin Pablo digamos está citando a Lucas 17 o Mateo lo tremendo es esto de que si Pablo está escribiendo esto no existía ni Mateo no existía ni Lucas no estaban los evangelios escritos aún aún había lo que dice Pedro Zavala sólo había tradición oral y la tradición oral por lo visto aún no tenía la fuerza o la autoridad que tenía la escritura del Antiguo Testamento esto es el bombazo de que que muchos no les gusta y la Biblia de las Américas hace esa observación una de más le digo porque la escritura dice no pondrá posar al buey que trilla y y lo vuelve a poner todo en normal el obrero es digno de su salario y cuando la gente dice ah está citando a Mateo o está citando a Lucas en este caso Lucas 17 mi pregunta como exegeta o como persona de que ya conoce como el canon se formó o cuando las cartas escribieron mi pregunta es esta bueno cómo es que está citando a Lucas 17 si Lucas 17 no existía mucho menos Mateo entonces aquí es yo creo que ya aquí es cuando uno está ya hablando ahorita prácticamente le estoy dando tercero cuarto año nivel máster de exégesis porque estamos pensando cosas que que por ejemplo en expositores no van a hablar ni en ni en los talleres ni 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 en ni en la ponencia no las van a hablar y esto esto es como se llama liberalismo no momento esto es tomando el texto en su contexto por eso es que dije en la tarde para mí dije de que yo siento de que de que muchos estos hermanos que consideran el el texto este de de según de Pedro 3 16 que lo que lo lo ocupan como los con muchos otros ocupan el el texto de Jeremías 29 porque yo sé los planes que tengo para ti planes para esto y para lo otro pero está hablándole el señor a Israel a a Israel en el en el en el exilio en Babilonia no le está hablando a Luis Jovell del siglo 21 igualmente cuando estas cuando los escritores bíblicos hablan de estas cosas están hablando en el primer siglo no están hablando en el siglo 3 o 2 cuando ya tenían todo ah bueno puede puede ser algún logión si eso un logión o sea una una tradición o como una tradición oral como dijo también Jorge Carillo está diciendo esto logión que también puede ser una tradición oral como dice Pedro o sea que tenemos todo esto tenemos todo esto que que tenemos que tomar esto hay más más escritos sagrados por el canon si los y si si lo encontramos bueno allá están aquí los tengo todos allá allá arriba tengo todos los evangelios bueno pero bueno pero la la cuestión es esta de que si encontramos otro otro otra cosa otro manuscrito que pueda ser considerado autoritativo eso va a tomar años para para que lleguen a esa conclusión pero el el video va a quedar siempre el video va a quedar siempre José Daniel el video va a quedar colgado aquí después lo voy a poner en youtube después lo voy a poner en mi blog después lo voy a poner en podcast y todo eso pero bueno así que quedamos claros de que de que de que aún en el primer siglo aún en el por el año 60 Pablo cita la escritura y después cita unas palabras de Jesús pero no las pone al mismo nivel aún y eso que Jesús es Dios y eso por eso todo eso bien interesante bien interesante verlo el primer temoto 18 donde el apóstol cita bueno los apóstoles estaban conscientes que ellos hablaban la palabra de Dios en primera tasa 2 13 y esto me lo dijo alguien y se lo agradezco mucho el que me lo dijo ayer me hizo por eso es que me gusta hacer los lives porque nos ayudamos los unos a los otros yo estoy aprendiendo junto con ustedes mis hermanos no crean que yo vengo aquí me las puedo todas o que mucha gente dicen que yo soy así pero yo vengo y los comparto con ustedes porque ustedes están leyendo la vida junto conmigo espero que ustedes la lean también entonces dice por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros entonces que ellos pensaban que al hablar al citar el antiguo testamento al hablar todo esto era palabra de Dios lo aceptaste no como la palabra de hombre sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis entonces ellos creían que al hablar al citar el antiguo testamento al hablar acerca de las promesas de Israel para ahora la iglesia que es el Israel de Dios entonces ellos estaban hablando las palabras de Dios entonces palabra de Dios hablada y la tradición oral lo que el evangélico protestante tanto detesta Pablo él lo pone lo 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 apoya pero para hablar el paréntesis pero la cosa esta de que tenemos nosotros ahora nos vamos más con la palabra escrita ¿por qué? porque la palabra oral se ha distorsionado totalmente por eso es que tenemos tantas diferencias entre los católicos los los ortodoxos los cópticos y las otras iglesias iglesias del oriente así que se ha hecho un solo despelote diría no hay pruebas bueno y también hay veces Pablo él mismo reconoce que lo que él está escribiendo no es palabra de Dios y aquí por eso les digo aquí es donde entra las cosas me ponen problema porque mucha gente va a decir a Luis no crees que todo es la palabra de Dios bueno pero es que no soy yo es Pablo el que dice esto miren a los casados instruyo no yo sino el señor que la mujer no debe dejar al marido pero si lo deja quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer pero a los demás digo yo no el señor él hace una distinción ahí que el marido no abandone a su mujer pero a los demás les digo yo no el señor y lo vuelve a decir bueno señor el que no es creyente tiene una mujer que no es creyente y ella consciente de vivir con él no la abandona y ahí empieza o sea que Pablo está consciente que a veces va a hablar él él da un consejo pero después él dice que bueno primero dice que es el señor después dice que él y por último Pablo dice sin embargo el que se creyente se separa dice pues y bueno que dice porque el marido dice sin embargo si el que no es creyente se separa que separe de tales cosas el hermano o la hermana no están obligados sino que Dios ha llamado a vivir en paz pues cómo sabes tu mujer si salvará salvará a tu marido cómo sabes tu marido que salvará a tu mujer a mí me gusta lo que dice dice en cuanto a las cosas que me escribiste bueno es para el hombre no toca mujer 7 1 no obstante por razón de la buena marido la mujer no te noto no es privés más esto dice el 6 más esto digo por vía de concesión no como una orden sin embargo yo desearía que todos los hombres fueran como yo o sea forma de dice vía de concesión vía de concesión tenemos que tomar todo esto en cuenta no 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 es como Pablo está escribiendo y se acuerda en 1 Corintios dice yo no bautiza a nadie y después dice bueno si bautiza a tal persona y bautiza al otro pero bueno total leámoslo porque porque cuando uno lo lee así uno 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 se mete en la mente del escritor y uno y uno le encuentra chiste hasta yo le encuentro hasta chiste esto dice dice el 1 14 dice doy gracias a dios que no bautiza a ninguno de vosotros excepto cristo excepto cristo y a gallo para que nadie diga que fuiste bautizado en mi nombre también bautice a los que a los de la casa de stefanas por lo demás no si no sé si bautice a algún otro y esto es chistoso porque pues pues y después dice y después vuelve Pablo a su modo pensar pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio no con palabras elocuentes para que no se haga van a la cruz de Cristo pero es chistoso porque dice está dividido cristo el 13 acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo doy gracias a dios que no bautice a nadie a ninguno de vosotros a excepto a cristo y a gallo para que nadie diga que fuiste bautizado en mi nombre también bautizarlos de la casa de stefanas por lo demás no sé si bautice a algún otro dejamos la palabra de dios de una forma natural no como doy gracias a dios que no bautiza a ninguno de vosotros excepto a cristo y a gallo para que nadie diga que no se acordaba no se acordaba de que bautizó y después se acordó de cristo y gallo después dijo que bautizó también a la casa de stefanas y después ya ni se acuerda que no bautizó pero el punto es este dice Pablo por último dice el punto es este que cristo me envió a no bautizar no me voy a bautizar sino a predicar el evangelio Pablo no es que Pablo es contra ella simplemente Pablo se le fue pero él se él se corrigió inmediatamente bueno no hay pruebas que el corpus paulino pues como veremos no hay pruebas de un corpus paulino como veremos más adelante ya más adelante ya se lo dije en la carta no hay indicios o muy escasos de una influencia paulina en la carta y las únicas influencias que he podido encontrar es en romanos 2 4 ya tengo ya tengo que ir más rápido romanos 2 4 y según de pedro 3 versículos 9 y 15 que habla acerca de la paciencia del señor y la otra influencia que puedo ver es en primera etapa son licencia 5 2 y según de pedro 3 10 que habla del día del señor o sea que pablo por último está hablando de todo del digo pedro está hablando y por último cita pablo así sí sí el hermano pablo dijo tal cosa entonces ahí lo voy a usar vamos a citar hermano pablo porque hermano pablo yo sé ustedes galatas que ustedes se acuerdan de que yo y él nos agarramos nos tuvimos un gran arrún porque era para condenar dice pablo en galatas y dijo y me dijo que era un hipócrita pero yo lo amo ahora el hermano pablo entonces tenemos que reconstruir el texto en su contexto histórico y ahí es donde se hace más interesante el texto bueno ahora richard bockham en su comentario de judas y según de pedro por world bíblico comentario de 1983 que según mu es el mejor comentario escrito de una del ala conservadora para poder hablar de esto dice comenta que en la espístola de barnava de barnavás de 16 16 5 también se cita una escritura que no tenemos y yo la fui a leer no la quise vivir aquí pero de vuelta si usted va a barnavás epístola barnavás 16 5 usted que está viendo o oyendo vea lo que dice ahí que que cita un hay una cita ahí que yo nunca la había leído hasta ahora que he estado haciendo este estudio pero esto no quiere decir o implicar que pedro conoce ya un canon pedro no conocí un canon pedro no sabía de de otras cartas o o no sabía de no sé si no sabemos si pedro sabía de hebreo no sabía si de san tantiago no sabíamos si sabía de los evangelios no estaban escritos aún así que no puede decir en primera bueno en marcos o lucas él aún no había dictado el evangelio marcos no lo había dictado aún así que no podemos llegar a concluir que ellos están trabajando con un canon en mente en segundo clemente 14 2 las epístolas se ponen al mismo nivel que el antiguo testamento y esto estamos hablando del año 95 al 140 después de cristo ahora peter h david según de pedro y judas en el comentario pilar en el 2006 dice dado que si pedro está usando la septuaginta en mente que incluye libros que nosotros no usamos o aceptamos como canónicos aquí es donde vemos que pedro cita a enoc vemos que pedro ocupa y judas ocupan literatura extra que ahora nosotros consideramos como extra bíblica nadie tocaría libro de no que el día de hoy en nuestras iglesias evangélicas pero judas lo hace pedro lo hace y por eso yo le recomiendo a tanto los oyentes como también a los que están viendo ahorita a las charlas que tiene abner bartolo acerca del libro de judas ahora hizo una charla corta yo ya me extendí demasiado pero la charla corta introducción que la ha hecho con respecto al libro de judas es abner bartolo profesor de ciencias bíblicas en la universidad de chiapas entonces podemos ver de que de que qué canon está trabajando pedro no no el canon del antiguo testamento él está trabajando con un canon muy diferente al que nosotros estuviéramos trabajando hablar de un canon es anacrónico pues no se habían puesto los manuscritos en códice y códice es esto esto es un códice los cristianos inventamos esto nosotros fuimos los que inventamos los códices los libros porque porque queríamos tener las cartas de pablo o los evangelios en un libro para poderlos leer porque los manuscritos eran muy 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 caros de de tenerlos de producirlos y por lo tanto nosotros fuimos los que hicimos eso dice si 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 esta si si está en realidad citando o refiriéndose a las cartas paulinas como escrituras y aquí es donde entra un problema es según de pedro escrita al final del siglo porque sabemos como como cité en según de clemente sabemos que ya para el final del siglo si ya los padres de la iglesia todos ellos estaban ya considerando los escritos apostólicos como palabra de dios pero en este en esta etapa de la de la iglesia en los años 60 que creemos que si 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 creemos que pablo de que pablo vivió hasta ahí y si creemos que que pablo también estaba yo en esos tiempos ahí se se vuelve en un problema de de fecha si según de según de pedro con muchos creen es tardío o sea que pedro no lo escribió sino que lo escribieron los discípulos de pedro y lo escribieron ya cerca de tiempo del apocalipsis tanto también como judas y una vez más les recomiendo a abner bartolo el 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 habla cerca de eso por eso es que no quiero hablar yo porque quiero que lo vean a él también ahora crees kiner en su en su comentario tengo el ibp background commentary el mismo que está en español pero yo tengo la segunda edición en inglés dice esto si pedro escribió estas palabras reflejan un vistazo interesante para su día y el cual es el vistazo interesante de que se consideraban el de las cartas paulinas ya como escritura pero él él está pregunta él hace como una él no afirma sino si si pedro escribió estas palabras refleja un vistazo o sea que es algo que tenemos que estar al tanto de ver bueno para ir terminando quisiera simplemente citar algunas cosas para que ustedes comprendan cómo es que se ocupan cómo es que se ocupan el término escritura en el no testamento y esto y esto fue porque josé daniel comentó acerca de eso así que quiero 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 yo también comentar acerca de eso en romanos 4 3 9 17 10 11 1 corintios 15 13 gálatas 3 8 4 30 1 timoteo 5 5 18 santiago 2 8 2 2 de pedro 1 20 aquí es donde es una de las partes donde se cita la escritura refiriéndose al antiguo testamento pero ya para ir terminando tenemos que ver esto cuando dice que hay formas que pablo fue mal interpretado dice pedro dice de que pablo fue mal interpretado y lo podemos ver eso en 3 15 en el 3 15 de segundo de pedro segundo de pedro 3 15 dice así segundo de pedro 3 15 dice y considera la paciencia de nuestro señor como salvación tal como se escribió también nuestro hermano pablo según la sabiduría que le fue dada seguimos de todas sus cartas habla de ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender entonces algunas cosas difíciles de entender mucha gente lo ha visto en los siguientes pasajes romanos 4 15 5 20 8 1 2 1 2 1 corintios 6 12 segunda corintios 3 17 y también hay calumnias que le hacen que pablo habla que lo están calumniando romanos 3 8 6 15 y después en gálatas 5 13 habla acerca de la libertad igual como en romano 6 15 está hablando de que mucha gente está mal interpretando la libertad de que pablo está diciendo que podemos tener ya mencioné que la libertad de que pablo estándar ya mencioné que en segundo de tesalonicenses 2 15 se la hay doctrinas y enseñanzas eran que eran guardadas por las por las cartas y verdaderamente o sea que la 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 que él daba vamos a leerlas también como se consideraban las cartas de él ya en la en el primer siglo en Tesalonicenses según Tesalonicenses 2.15 dice así bueno pero 2.15 dice así así que hermanos está firme si os conserva las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra ya por carta nuestra o sea que esto era la autoridad que tenía la autoridad apostólica eran doctrinas por palabra o por carta ellos tenían autoridad y el otro texto también está en primera Tesalonicenses 5.27 donde dice lo siguiente os encargo solemnemente por el señor que se lea esta carta a todos los hermanos o sea que esto se tenía que leer a todos para que todos pudieran aprender y no es la 5.27 5.27 esto era importante para que la gente se leyeran y esto es lo que dije que en Colosenses 4.16 y en primera en primera Tesalonicenses 5.27 vemos que estas cartas que las cartas paulinas que las cartas de los apóstoles se leían en la iglesia bueno entonces podemos concluir de que en primer Pedro 5 en primer Pedro 5 en primer Pedro 3.16 cuando habla acerca de que abre las cartas y habla las escrituras muy difícil hacer el argumento de que de que Pedro está diciendo de que las cartas paulinas son palabra de Dios eso viene ese entendimiento vino después en la iglesia ahora Pablo dice que sus cartas se lean en la iglesia y dice de que se tienen que seguir las directrices de él en las cartas y por eso es que se tenía autoridad de las cartas en el segundo siglo con Marción fue cuando ya el canon de la iglesia como una respuesta al canon de Marción fue que empezamos a tener el canon que nosotros conocemos anteriormente no hemos visto también como en primera de Timoteo 5 18 se cita el antiguo testamento y las leyes de las américas junto con otros comentaristas incluyendo a Gordon Fee dice que lo otro que dice que el obrero es digno de su salario que está citando a Jesús aún no es palabra de Dios sino que es enseñanza de autoritativa como aquí han dicho logia es tradición oral que tiene autoridad porque el señor lo dijo recordemos que los evangelios no estaban escritos aún Lucas 17 no estaba escrito aún si creemos de que Pedro el apóstol escribió segunda de Pedro o creemos también de que de Pablo el apóstol escribió Timoteo 5 18 hemos visto que el tema no es un tema fácil pero al reconstruir el 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 que así se dice en alemán al reconstruir el el contexto histórico de de la carta y la evidencia interna bíblica no podemos entonces concluir de que Pedro se está refiriendo a a las cartas paulinas como escritura pero sí como autoritativas que Pablo también reclama eso de sus recipientes espero que esto les ha ayudado mis hermanos y espero de que no les que no les afecte en su fe en el sentido de que de que de que entonces Luis Joel está diciendo de que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios no estoy diciendo eso es palabra de Dios así es como la iglesia lo entendió así es como la iglesia lo confiesa pero vemos que aún en la evidencia interna de las cartas ellos al principio no pensaban así ellos al principio no pensaban así y vemos como Pablo a veces dice el señor dice yo digo entonces no podemos nosotros llegar a las conclusiones que muchos hermanos piamente quieren llegar pero prácticamente están construyendo otra realidad muy diferente a la que el cristianismo en el primer siglo está viviendo que Dios les bendiga y hasta la próxima